Solicitó un puesto en la guardia de la ciudad. Increíble. Que fracasara en su intento de matar al rey Sol no significa que no sea culpable. Debe pagar. Mi familia quizás siga con vida. ¿Y piensa quedarse de brazos cruzados? Hemos perdido muchas patrullas pasando el valle. Tenemos órdenes. Se acabó. Las tierras libres fueron avisadas. Estás hablando de órdenes y yo de vidas. Para eso sirven las órdenes, para salvar vidas. Buen día, ciudadano. Ven a echar un vistazo. Uy, se das carja. Perdóneme, reina del bosque. Perdóneme. 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 Perdóneme.